¡Ey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo una noticia de Nintendo, empezamos. Nintendo acaba de confirmar que dentro de unas horas será presentada la Nintendo NX, exactamente a las 4 de la tarde hora española. Menudo high que tengo amigos, ¿qué diseño tendrá? ¿Cómo será de potente? ¿Será una consola portátil? ¿O será una consola de sobremesa? ¿O tendrá las dos opciones? ¿Qué precio tendrá? Espero que la Nintendo NX sea una gran consola y compita contra PS4 y Xbox One. ¿Vosotros amigos, qué esperáis de la NX? Dejádmelo en los comentarios. ¡Buah chavales, que la NX ya está aquí! ¡Boo! ¡Y hasta aquí el vídeo! Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. ¡Adiós!